Ya, y ahora sí, acá comencemos. ¿Qué dice la 2? Presión 40 PSI, descripción líquido saturado, ¿no? Entonces acá pongo lo que es presión de 40 PSI. Y la descripción acá, ¿qué dice? Líquido saturado, ¿no? Acá está sencillo porque ya me dicen en qué estado me encuentro. Me encuentro en líquido saturado, ¿no? Cuando me encuentro acá en líquido saturado, ¿cuál es la calidad o cuál es el título, no? Así que me fijo acá. Vamos acá arriba. Si yo me encuentro acá en líquido saturado, la calidad o título es igual a cuánto? La calidad o título es igual a 0 o 0%. Entonces acá, ¿qué es lo que digo? Acá digo lo siguiente, ¿no? La calidad o título acá es 0. Y la descripción o la fase es líquido saturado, ¿no? L.S. O si ustedes lo quieren, lo pueden escribir, da lo mismo, ¿no? Entonces acá ponemos este color rojo. Y veamos en qué estado me encuentro. Bueno, ya sé que me encuentro acá en líquido saturado. Ahora, ¿qué es lo que sigue? ¿En qué tabla voy a ocupar? Dice acá, presione ¿cuánto? 40 PCI. Esa es la presión, ¿no? Voy acá a la tabla. Tabla a 4, tabla a 5, ¿no? Muy bien. Pero acá hay un error, o no es un error, sino que acá, ¿qué es lo que hago? Tengo la presión en qué unidad en kilo pascales, ¿no? Bueno, ¿cómo voy a PCI? Entonces yo voy acá más abajo, sigo bajando hacia abajo. ¿Y qué tengo acá? La tabla en unidades inglesas, ¿no? Bajo hacia abajo. Acá tengo lo que es la apéndice 2, que dice lo que es la unidad, que es unidad inglesa. Muy bien. Bajo hacia abajo y acá busco tabla a 1 e de inglesa. Bajo lo que es la tabla a 5, tabla a 4 e y la tabla a 5 e. ¿Qué me pide acá? Presione ¿cuánto? 40 PCI, ¿no? Pongo acá presión de 40. Muy bien. Acá está la presión. ¿En qué unidad? En PCI, ¿no? Perfecto. ¿Qué más aparte? Me pide encontrar el cuadrito. Verifiquemos, me pide encontrar. Acá me pide encontrar lo que es el tema de energía interna y me pide encontrar la T en grado Fahrenheit, ¿no? Entonces acá, ahora sí, coloquemos. Pongo acá la tabla a 5 e. A 5 e. Y coloquemos, ¿no? La T, ¿cómo se encuentra? La T es igual a la T de saturación, ¿no? Entonces acá ponemos lo siguiente. Esto acá es color verde. La T es igual a T de saturación. Muy bien. Acá está la T en grado Fahrenheit. Ahora sí, lo que es el tema de energía interna. Energía interna de líquido es igual a cuánto? A 236,02. Y acá está lo que es la energía interna, ¿no? Entonces acá lo que hago es, voy a copiar este cuadrito, la tabla, y coloquemos a la diapositiva, ¿no? Entonces, esto acá lo voy a marcar y coloquemos en la parte de la diapositiva, justo en la parte de acá. Ya. Esto acá, esto acá, y ya sí. Entonces acá pongo lo siguiente. La T1, aquí es igual a la T de saturación, ¿no? Entonces esto acá hay que copiarlo. ¿Y de cuánto es la T de saturación? 267,22 grados Fahrenheit, ¿no? Esto acá, sin grosor, que es de color negro. Nada más, así de sencillo. ¿Qué pedí? ¿Cuál es el enunciado? Me pedí encontrar lo que es energía interna. Bien, como sé que me encuentro en líquido saturado, L.S, digo lo siguiente. Acá digo que la energía interna número 1, ¿a qué es igual? ¿Qué dice acá? Energía interna número 1 es igual a energía interna del líquido, ¿no? Perfecto. Entonces acá pongo lo siguiente. Energía interna 1 es igual a energía interna del líquido, ¿no? Energía interna del líquido, que se dirá F. Y calculemos esto, ¿cuánto vale? De tabla, vale un valor de 236,02. Ahora, su unidad de esto, ¿cuál es su unidad? La unidad de esto acá es BTU, BTU sobre cada libra más. Y nada más, con eso ya respondí lo que decía el enunciado, el cuadro. Me pedí encontrar la descripción. ¿Y qué encontré? Bueno, me pedí encontrar lo que es la T y encontrar lo que es la energía interna. Nada más. Ahora, ¿cuál más hacemos acá? El B, el 1, 3 o 4. ¿Cuál quieren hacer? ¿Hacemos este acá, este o eso? El 4. El 4. Le damos el 4. Dice presión de 400, la T de 400, ¿no? Así que acá pongamos el 4. Entonces, esto acá, hacia abajo. Dice presión de 400 PSI y temperatura de 400. Entonces, acá, 400. Pero, ¿qué unidad está en grados Fahrenheit? Ya. 400, 400 grados Fahrenheit. Muy bien. Y la tabla, borremos. Ya. Esto ahí, y todo esto acá borremos. Entonces, ¿qué hago acá cuando tengo presión y tengo temperaturas? Tengo dos variables, P y T. ¿Cómo acá defino el estado termodinámico? ¿Cómo sé en qué estado me encuentro? Bueno, entonces acá es sencillo, ¿no? Tengo presión y tengo T. Primero lo que hago es hacer la comparación. Si me fijo acá en el formulario, voy a fijarme acá. Siempre que tenga P o T, hay dos cosas que puede ser. Si tengo P y T, uno puede que sea líquido comprimido, ¿no? Perfecto. Otro puede que, si tengo P y T, puede que sea vapor sobresaturado o recalentado. Hay esas dos cosas que pueden ser, pero ¿cómo puedo verificar cuál es cuál, no? Con la condición. Si la T, uno es menor a la T de saturación, ¿en qué me encontraría? Líquido comprimido, ¿no? Si la T, uno es mayor a la T de saturación, ¿en qué me encuentro? En vapor recalentado o sobrecalentado, ¿no? Entonces, para hacer eso, ¿qué es lo que hago acá? Para hacer eso, entro a tabla A5. La tabla A5E. Voy a entrar con esta presión acá, con esta presión. Tabla A5E. Pongamos acá entrando. Entrando con P. Ahí. Para que sepan que entramos con qué. Entramos con presión. ¿Y de acá qué saco? Sacamos lo que es la T de saturación, ¿no? Pongamos acá lo que es la T de saturación. ¿Y cuánto es la T? Voy a tabla A5E. Con 400. Ya. Así que esto acá, borrémoslo. Tan, 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 ya. Muy bien. Acá está la presión. Busco 400. ¿Qué le encuentro justamente acá? Muy bien. ¿Qué más aparte? Tengo acá lo que es la T en grauferenheit. Esto pongámoslo de color verde. ¿Y de cuánto acá es la T? 444,62. Muy bien. 444,62 grados Fahrenheit. ¿Eso saqué dónde? Saqué de tabla. Muy bien. Es esto. La gran pregunta ahora, lo que yo me hago, es lo siguiente. ¿En qué estado me encuentro? ¿Será que la T1 acá es mayor o es menor? Esto. Sea que es mayor o es menor. Pongamos acá que la T es oración. ¿Cómo sería acá? ¿Mayor o menor? 400. 400 acá es menor que cuánto? Que 444, ¿no? Entonces, si acá la T es menor, ¿en qué estado me encuentro acá? Me encuentro en líquido comprimido, ¿no? L en puntos C. Y, muy bien. Esto acá es de color rojo. O sea que acá, en la fase, ¿qué pondría? En la fase yo pondría, a ver, pondría acá, que me encuentro el líquido comprimido, ¿no? Líquido comprimido, ¿no? Ya. Ahora, ¿cómo acá saco lo que es energía interna? Muy bien. Si ustedes ven acá su formulario, teníamos lo siguiente, ¿no? Si yo me encuentro acá el líquido comprimido, ¿qué es lo que decían? Bueno, número uno, yo entro acá con temperatura, ¿cuándo entro con T? Yo entro con T cuando la presión es mayor. Si la presión es menor, no, perdón, entro con T cuando la presión es menor, ¿no? Cuando la P es mayor, entro con P y con T. Entonces, acá voy a fijarme la tabla. Vamos a la tabla. La tabla 5, voy a fijarme la tabla de líquido comprimido, ¿no? Tabla A6, que es vapor sobrecalentado. Voy bajando. Tabla 6, tabla 6, A6, A7. ¿Qué es la tabla K? La tabla de líquido comprimido o agua líquida comprimida, ¿no? Solamente la tabla K, ¿para qué sirve? Esta tabla K sirve cuando la presión es mayor, para presiones elevadas, ¿no? En el caso acá de cuánto es mi presión, 400 PSI. Y acá, ¿qué tengo en tabla? Tengo 500 PSI, ¿no? Bueno, ya está por ahí. Entonces acá podemos hacer una interpolación para sacar cuánto vale. Porque está cerca, ¿no? Así que acá hacemos lo que es la interpolación. Tengo una presión de 500 PSI. Y tengo acá lo que es una presión de cuánto? De 1000 PSI. Entonces acá voy a entrar con 500. ¿Y qué saco acá? Busco acá lo que es la T, ¿cuánto? De 400. Con esta saco acá lo que es el tema de energía interna, que se encuentra acá. Hago lo mismo acá, ya, con esta presión de 1000. Voy con 400. Y saco lo que es energía interna, que se encuentra por la parte de acá. Ya. Entonces acá, si bien ustedes ven acá, tengo acá lo que es 500. Acá hay 500, ¿no? ¿Acá cuánto hay? Acá hay 1000. ¿Dónde se encuentra 400? 400. Se encuentra por acá, ¿no? Mucho más antes. Entonces, ¿qué es lo que hago acá? Acá lo que hago es una interpolación. Así que acá copiemos esto. Esto acá. Esto acá. Ya. Y ahora sí demoler esto acá. Recortar un poco más. Ya, hazlo ahí. Y copiemos y coloquemos en la diaposición. Ya. Esto hacia acá. Y con el pie entro. Acá lo que hago ahora es entrar con la siguiente. Entro a la tabla, ¿qué? Entro a la tabla A7E. Tabla A7E. ¿Y qué saco de la tabla? La tabla saca lo que es energía interna, ¿no? Pongamos acá lo siguiente. Energía interna número 1 es igual a cuánto. Esto acá pongamos de color, a ver. De color negro. Y acá hacemos lo que es la famosa interpolación. Interpolación. Así que acá, bueno. Copiemos de uno que tenemos hecho. A ver, acá. De esto. Copiemos esto. Ya. Esto, esto, esto. Y lo ponemos acá. Cerraron esa copia. Ya. Ahí. Ahí. Y así esto, peguémoslo acá. Ya. Así que acá hacemos la interpolación, pero sencilla. Así que acá pongamos lo que es interpolación. Y acá. Ya. Ya. Interpolación. Esto acá un poco más pequeño. Son dos variables. Esto desaparece. Esto acá desaparece. Ya. Bueno. Ya. Ahí. Y esto más por acá. Ya. Bueno, tengo eso. Entonces, ¿qué hago acá en la interpolación? Lo que acá hago en la interpolación es lo siguiente, ¿no? Bueno. Esto por acá. Ya. Lo siguiente. Y coloquemos acá. Que coloco. Coloquemos la presión. Acá pongo lo que es la letra P. La presión. Y acá pongo presión de cuánto. Presión de 500. Para una presión acá de 500, ¿cuánto es la energía interna? ¿Energía interna cuánto vale? 3,073,61. 3,073,61. Para una presión de 1,000 P.C.I. 1,000. ¿Cuánto vale? Su energía interna. Vale lo que es 3,072,48, ¿no? Muy bien. Esto por acá. Ahora sí. Esto sin color. Pero yo, ¿qué estoy buscando acá? Yo acá busco ¿cuánto? Busco una presión de cuánto? De 400 P.C.I., ¿no? Que se encuentra ¿dónde? Por acá afuera. Yo acá busco 400 P.C.I. Pongamos el color rojo. Entonces acá, ¿qué es lo que encuentro? ¿Qué debo encontrar? Debo encontrar de cuánto es esta X, ¿no? ¿Y cómo encuentro eso? Haciendo la interpolación. Así que yo acá agarro mi calculadora. Pongo lo siguiente. Primer paso. El botón Mode. Muy bien. Segundo paso. El botón acá que dice Start. Botón 3. Start. Tercer paso. Voy a buscar acá lo que dice A más BX. Que es el número 2, ¿no? Y acá tengo lo que es X y tengo Y. Entonces, ¿qué es lo que hago? Voy a colocar lo que está acá en negro. Para mí esto es X. Para mí esto es Y. Para mí X y para mí Y, ¿no? Entonces, acá lo que hago es colocar, ¿no? Colocamos eso en la calculadora. 500 abajo 1000. 500, 373,61. 372,48. Después acá, ¿qué es lo que hago? Coloco el botón AC. ¿Y cuánto quiero encontrar? Quiero encontrar el 400. Pongo acá lo que es 400. Después, ¿qué pongo acá? Apreto Shift. Apreto 1. Apreto la opción 5 que dice Rec. Apreto acá la opción 5 que es una Y con un sombrero arriba. Y acá doy lo que es igual. ¿Cuánto vale acá lo que es energía interna? 373,83,6, ¿no? Pongo acá 373,83,6, ¿no? 83,6. Y le pongo su unidad. ¿Cuál es su unidad? BTU sobre cada libra más. Acá pongo lo que es BTU sobre cada libra más. Y nada más. Entonces, ¿alguna duda acá? ¿Cómo se hace la interpolación? ¿Está clara? Y P. Entonces, ¿qué damos otro ejemplo más? ¿Cuál más que ya se aparta? Vamos acá. Ya hicimos la número de acá, la 2. Ya hicimos la 4. Hacemos la 1 o la 3. Saltamos acá al inciso B. O bueno, al C o al D. ¿Cuál quiere hacer? Saltamos al C o hacemos la B? Uno más. Al C, al C. Ya. ¿Del C cuál hacemos acá? De estos 4. 1, 2, 3 o 4. ¿Cuál quiere hacer? El último, supongo. Ya el 4, ¿no? Ya dámelo acá. Entonces, ¿acá qué es lo que tengo? Tengo presión y tengo lo que es la T, ¿no? Pero acá debo fijarme qué tengo. Acá no es agua. ¿Qué tengo acá? Dice el enunciado. Refrigerante R, 134 A, ¿no? Ya no es agua. ¿Qué decía acá? Decía agua, ¿no? Acá ya es un refrigerante, ¿no? Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que hago acá? Hago lo siguiente. Tengo P y tengo T. Entonces, acá. Esto acá. Copiamos. Esto acá. Pongámoslo para acá. Y acá. Esto más arriba. Y esto arriba. Tengo presión y todo esto acá. Borrémoslo. Esto acá igual. Tengo presión y tengo lo que es temperaturas P y T. Tengo esos dos. Y ¿de cuánto es? Presión de 600 kilopascales. 600 kilopascales. ¿Cuál más? ¿La T cuánto vale? 80 grados centígrados. 80 grados centígrados. Muy bien. Tengo esas dos cosas. Entonces, acá. Lo que hago es ahora. Ir. Como tengo presión y T. Voy con la presión. ¿Y qué saco acá? Saco lo que es la T. De saturación. Para ver en qué estado me encuentro. Entonces, acá. Voy a copiar esto acá. Y pongo T de saturación. Pero, ¿a qué tabla entro acá? Como esto acá. Ya no es agua. Sino un refrigerante. Voy a la tabla. Voy a ir a la tabla. Y voy a buscar un refrigerante. Hacia arriba. En la carta, por su caso. En unidad inglesa. Pero yo quiero lo que es en kilopascales. Unidad normal. Hacia acá. Voy subiendo hacia arriba. Y encuentro acá. Acá lo que es. Tabla A3. Refrigerante. Tabla A12. Refrigerante. Tabla A11. Refrigerante. ¿Cómo hacer cuál tabla ocupar? Esta tabla acá. ¿En qué se encuentra? Tabla de temperatura. Muy bien. La tabla A8. ¿En qué se encuentra? Tabla de presión. Entonces voy acá. A esa tabla de presión. ¿Y qué saco acá? 600 kilopascales. Busco acá. 600 kilopascales. Que lo encuentro por acá. Muy bien. Encontré acá la presión de 600 kilopascales. Ahora. ¿Qué es lo que hago acá? Sacar la T. ¿De cuánto es la T? Acá en grados centígrados. Y sacamos 21,55. ¿No? Muy bien. 21,55. 55 grados. ¿Qué grados? Un grado centígrado. ¿Qué tabla era? Es la tabla A12. Pongo acá tabla A12. Tengo P y tengo T. ¿Qué sigue después? Pues verificar en qué estado me encuentro. ¿Qué es lo que decíamos? Acá debo ver si la presión es. Bueno, si la T es menor a la saturación. O es mayor a la saturación. ¿Cómo se encontraría acá? Acá decimos lo siguiente. 80 es mayor o menor que 21. 80 es mayor que la T de saturación. Por lo tanto, ¿acá en qué estado me encuentro? Me encuentro acá en vapor sobrecalentado o recalentado. Entonces, acá me encuentro en vapor sobrecalentado o vapor recalentado, que es lo mismo. Si me encuentro acá en vapor sobrecalentado, ¿qué es lo que hago? Voy a la tabla A13. Tabla A13. Voy acá, me fijo. Tabla A12. Tabla A13. De sobrecalentado. Entonces, acá lo que hago es ahora, voy a buscar cuánto. 600 kilopascales. Pero, acá en la tabla, ¿qué tengo? Tengo en megapascales, ¿no? Mega, mega. Entonces, acá, ¿qué es lo que hago si me encuentro en megapascales? Como pueden ver, acá tengo lo que es megapascales. Debo convertir. ¿Qué convierto? De grados de kilopascales a megapascales. ¿Cómo hago esa conversión? Entonces, yo sé que un megapascal es igual a cuánto. Esto es igual a mil kilopascales, ¿no? Esa es la conversión que hay. Entonces, acá pongamos esa conversión más por acá. Y si sé que mil kilopascales es igual a un megapascal, acá, ¿cuánto megapascal sería? Esto acá es igual a cuánto. Y sé esta conversión acá. O sea, divido 600 sobre mil es igual a cuánto. A 0,6 megapascales, ¿no? De esa forma hago la conversión a megapascales. Y con eso, ¿qué es lo que hago? Voy a tabla. Voy a tabla con 6, megapascales y 80 grados Fahrenheit. Bueno, grados que tira, ¿no? Entro con esta T y con esta P a la tabla, a la tabla A3. Entonces, acá busco 0,6. Ya encontré en la parte de acá. Ahora busco acá lo que es 80. Tengo acá lo que es 80. Entonces, acá, ¿qué saco? Saco lo que es el tema de energía interna. Por lo que solo me pedí eso, ¿no? El que más me pedía aparte. Me pedía... No. Me pide acá lo que es volumen específico. No me pide. Ah, muy bien. Entonces, acá me pide lo que es volumen específico. ¿Qué haría acá? En la tabla, voy a borrar energía interna y me pide volumen específico. Me pide lo acá. Ya está bien acá. Y este es el volumen específico, ¿no? Muy bien. Agarro esto. Voy a colocarlo hacia acá. Y ustedes hacen con su regla. Van a marcar eso. Y van a ir hasta el volumen específico acá, ¿no? Ya. Esto acá voy a copiarlo y lo voy a colocar dentro de acá de la diapositiva. Lo voy a hacer acá. Y digo lo siguiente, ¿no? Acá decimos que el volumen específico 1 es igual a cuánto. Acá ponemos lo que es volumen específico 1 es igual a 0,044710. La unidad es metros cúbicos de cada kilogramos, ¿no? Ponemos acá metros cúbicos de cada kilogramos. Ya. Y por qué acá entré con la tabla... A ver, acá era agua, ¿no? Acá, por si acaso, ¿por qué entré con la tabla A12? Porque acá es un refrigerante, ¿no? Ponemos acá esto... Refrigerante, ¿no? 124, ¿no? Ya. Ya. Entonces, ese es el volumen específico, ¿no? De esa forma acá encontramos el inciso... El inciso C, la número 4, ¿no? ¿Alguna duda, alguna pregunta sobre esto? ¿Está claro? Sí, sí. Como se dan cuenta, es sencillo. O sea, no es nada complicado, ¿no? ¿O qué le piden de complicado acá? Solamente manejo de tabla, forma de tabla, forma de tabla, tabla, y demás, ¿no? O sea, que si ustedes manejan la tabla bien, en su examen va a ser lo mismo cuando hagamos el modelo de examen. Todo va a ser tabla, 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 forma de tabla, tabla, tabla. O sea, es mecánico, ¿no? Hagamos uno más. ¿Cuál más quiere hacer aparte del inciso C? ¿La 1, la 2, la 3? ¿O pasamos acá al inciso D? ¿El inciso D, si quiere? Ya, ¿cuál de acá? ¿Cuál de las 4? ¿O cuál de las 5, perdón? Por poner, hagamos la segunda. La segunda. Muy bien, entonces acá tengo lo que es temperatura, y tengo lo que es la calidad, o título de 0,6, ¿no? Muy bien, entonces acá digamos eso, inciso D. Cali, perdón, tenía lo que es temperatura y calidad, entonces acá, a ver, esto acá, copiemos y pongámoslo hacia acá. Esto desaparece, y esto más arriba. Así que acá pongo lo que es temperatura 1, y de cuánto vale la T1, vale T1 igual a cuánto? A 15 grados Fahrenheit, ¿no? Muy bien. 15 grados Fahrenheit, perfecto. Y aparte, la calidad, ¿cuánto vale? A ver, esto acá, quitémoslo, y esto acá, la T1, quitémoslo, y esto igual a cuánto, ya. Dice acá que la calidad, ¿cuánto vale? La calidad vale 0,6. Muy bien. Podemos sacar lo que es 0,6. Entonces acá, primero, ¿qué es lo que hago acá? Lo primero que hago acá es ver en qué estado me encuentro, o en qué fase. Dice acá, descripción, voy a ver en qué me encuentro. Y se acuerdan que dijimos lo siguiente, ¿no? Si me fijo acá en el formulario, si la calidad o título acá se encuentra en 0, ¿en qué estado me encuentro? ¿En qué fase? Líquido, saturado, ¿no? Si me encuentro en 1, ¿en qué me encuentro? Vapor, saturado, ¿no? Ahora, si yo me encuentro en un rango de 0 a 1, es decir, 0,4, 0,5, 0,2, ¿en qué estado me encuentro? En mezcla o vapor, unión. Como acá el enunciado me dice que hace 0,6, ¿en qué me encuentro acá? ¿En qué fase? En la fase E, mezclan. Pongo acá la fase de mezclan. Entonces acá pongamos esto y coloquemos de color rojo, mezcla. ¿Qué más aparte? Como sé que me encuentro en mezcla, ¿qué pide encontrar acá? Encontrame la presión y encontrame la entalpía, ¿no? Muy bien, me pide presión y entalpía. Entonces acá pongamos, como sé que me encuentro con agua, bueno, acá lo hay que tratar de verificar, ¿no? Si me encuentro con agua o con un refrigerante, ¿no? Como aquí se le enunció refrigerante, ¿qué tabla debe entrar? Tabla A11, A12 o A13, siempre que sea refrigerante. Siempre que sea eso, la tabla es A11, la tabla A12 o la tabla A13. Siempre que sea refrigerante, ¿no? Siempre que sea agua, ¿qué hace acá? Tabla A4, la tabla A5, la tabla A6 y la tabla A7. Siempre que sea agua. Entonces, cuando sea agua, entro con esas cuatro tablas. Cuando sea refrigerante, con estas cuatro tablas. Pero cuesta a tres, ¿no? Y bueno, como sé que acá que tengo temperatura, ¿con qué tabla entraría? Con la tabla A11. Entonces acá voy a verificar. Creo que lo que es la tabla A11. Pero como sé que me encuentro en unidad inglesa, la A11. Busco acá la tabla A11. Tabla 13 y voy hacia abajo, busco la otra tabla. Acá lo que dice unidad inglesa. Y voy a buscar la tabla A11. A11, A11. A5, A6, A7, A6, A6. La tabla A7. A8, A11. Muy bien. Tengo que la tabla A11. Entonces acá lo que voy a buscar, ¿qué encuentro acá? Voy a buscar 15 grados Fahrenheit. Entonces acá busco lo que es 15. ¿Qué se encuentra por la parte de acá? 15 grados Fahrenheit. Ahí está la T. Y busquemos la presión. La presión se encuentra acá en PCI. ¿Cuánto es su presión? 29,759 PCI. ¿Qué más me pide encontrar acá la tablita? Me pide aparte de encontrar... A ver. Me pide presión y me pide lo que es... El tema es entalpía. Entonces acá saco lo que es entalpía. Aparte de eso, me piden otra entalpía. Así que esto acá, ponemos lo que es entalpía líquido. Se encuentra acá. Entalpía vapor se encuentra acá. Acá está lo que es entalpía líquido. Y entalpía vapor. Muy bien. Esto acá, coloquemos a la diapositiva. Ya. Y ahora sí, esto un poco más. La diapositiva se encuentra acá. Ya. Hacia acá. Y más arriba. Ya, a lo ahí. Entonces ahora sigue colocar... Coloco acá que la presión 1 es igual a la P de saturación. O sea, acá pongámoslo siguiente. Presión 1. Presión 1. Acá. Presión 1 es igual a la P de saturación. ¿Cuánto vale eso? Tiene un valor de 29,759. La unidad PCI. Entonces esto acá. Quitémosle esto que sea color negro. Ahora, muy bien. ¿Qué más aparte? Saca lo que es entalpía líquido. Entalpía vapor, ¿no? Entalpía líquido que es igual acá. A ver. Es igual a la HF. Y entalpía vapor, que es HG, ¿no? Entalpía líquido. Entalpía vapor. ¿Cuánto entalpía líquido acá? Entalpía líquido es igual a 16,889. Entalpía vapor es igual a 105,27. Entonces acá coloco su respectiva unidad. ¿Cuál es su unidad acá? La unidad de esto es igual a... A ver. La unidad acá es igual a Btu sobre cada libra más. Lo mismo acá. Acá es Btu sobre cada libra más. Ahora, a ver, esto acá... Ya, ahí. Y era cómodo acá para encontrar lo que es el tema de la entalpía. ¿Con qué fórmula? Si me fijo acá, la fórmula para poner mezcla es igual a la entalpía con esta fórmula acá. Entonces esto acá, copiémoslo. Y pongamos hacia acá. Pongo la fórmula tamaño 20. Y reemplazamos la fórmula. Entonces acá reemplacemos esto. Esto acá es de color negro. Esto sin esto. Y ponemos de cuánto es la calidad. 0,6 entalpía por 105,27. 105,27. Y sacan 1 menos calidad. ¿Cuánto es la calidad? 0,6 entalpía líquido. Acá va multiplicado. 16,889. Ya. Y ahora sí, reemplacemos esto en la calculadora. Y tengo lo que es la entalpía, ¿no? Esto hacia acá. Y ya. Esto por acá. Ahí. Y esto hacia acá. Arrame mi calculadora. Digo lo siguiente. Digo acá. 0,6 multiplicado por 105,27. Más 1 menos 0,6. Multiplicado por 16,889. Es igual a 69,91,7, ¿no? 69,91,7. 7,6. Y ahora sí, con su unidad. Que es igual a BTU sobre cada libra más. Entonces, ahí se acabó. ¿Por qué entré con la tabla A11? Porque es un refrigerante. Eso decía la enuncia aún. Este es un refrigerante R134A. Bueno, pongámoslo por acá. Es un refrigerante. Ya. Entonces, hasta acá. ¿Alguna duda sobre esto? ¿Alguna pregunta? ¿Está claro? Sí, está claro.